Hola a todos gente de YouTube y bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión estamos aquí para hacer una nueva bidireccion para el canal. En esta ocasión vamos a bidireccionar a otra canción de Honeyworks. En esta ocasión la canción se titula Sayonara Ryo Kataomoi. Es de Manuel Santiago como prácticamente todas las que he escuchado de esta saga de videos. Así que pues no retrasemos más esto y vamos a ver qué historia nos cuenta esta vez esta saga. ¿Ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está llorando Dios. ¿Por qué tiene un papel en la cara? Solo hay dos son importantes los demás todos tienen un papel en la cara. Es la graduación Se están despidiendo 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 Se va del país Porque va en avión A otro lado Y espera poder regresar Y cuando regresar Ya será un hombre Supongo yo Digno de tener Estar con esa chica Que quiere Es lo que llegué a entender Creo Pues bueno Si les gustó el video Dejenme un like Recuerden que Recuerden que el link Yo se los dejo Siempre en la descripción Vayan y apóyanlo mucho Yo me despido Y nos veremos En la siguiente Vídeo reacción Así que hasta entonces Gracias por ver el video